Llega la nueva escuela que te deja con secuela Guacho el coco te lo vuela, te revela cosas nuevas para que vos lo entiendas Para que vos no comprendas que los superiores llegan a tomar las riendas Entramos en el juego bajando nivel a lego No me busques mala ruña porque al toque me entrevero En la sien yo te la pego, no alardeo ni moqueo Yo voy derecho a lecho en los lugares más estrechos Yo devuelvo a vos el techo si no me pones el pecho Voy derecho hasta tu casa Es una amenaza, se le llama la dulce venganza Se me inclina la balanza con lo poco a mi no me alcanza Me gustan las trabaganza Tomarme un vino con los pibes y la vacancia Empezo a improvisar cuando agarro instrumental Vos sabes que soy letal, papi a vos te va a firmar No juegues con nosotros porque somos fuego Te metes con nosotros y perdés un frío Nos pierdan a nosotros, nuestro flow los deja ciegos Y no me niego en esta base Presentamos a Cañera y ellos piensan que lo hacen Por el tanto se nace, no se hace Si quieren le damos clases y que estudiantes pasen Así que estudiantes pasen Uno por uno Y No me da Un nuevo filme Así que estudiando